Cada tarde Los veo pasar No hay dos personas Que se quieran más Si se miran Ponen tanto amor Que se adentran En este corazón De sus labios Brota tanta paz En sus manos Hay sinceridad A sus ojos Todo es natural Son tan felices Que me hacen llorar Si tú los vieras Divertirse como niños Viviendo el lunes Sin importarles mañana Si tú los vieras Como yo los miro Comprenderías Lo que te digo Cada tarde Los veo pasar No hay dos personas Que se quieran más Y si alguna vez Yo los vi llorar Yo los vi llorar No fue por tristeza Que se hablan Con qué cariño Si tú los vieras Desnudar la madrugada Vivir su vida Vivir su tiempo Sin importarles No hay dos personas No hay dos personas No hay dos personas Y si tú los vieras Si tú los vieras Como yo los miro Comprenderías Lo que te digo Cada tarde Cada tarde Los veo pasar ¿ vad willús ? ¿Qué? 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 La estación me envuelve con sus máquinas de hielo Veo a tanta gente que no encuentro a dónde ir Tomaré un café deprisa para calmar mis nervios He apurado el tiempo pero al fin me detendí Ya suena el tren, ya va a salir No sé qué haré, qué haré sin ti Siempre pude miedo de enfrentar este momento Y el tren va a salir, me pierdo mi ángel Comiendo otro tiempo, aquí dejó tanto de mi vida Entre tus besos Me asusta marcharme Me enferme en el aire Y tengo que hacerlo, siento que este es el momento Y el tren va a salir Me, 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 me Me, 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 me Última llamada Y todo el tiempo Pero al fin me detení Me suena el tren, me haré sin ti Siempre cumple miedo de enfrentarme a este momento Y el tren va a salir Empieza un viaje, comiendo otro tiempo Y tengo que verlo, siento que este es el momento Y el tren va a salir No llego al tiempo de saber lo que quiero Si apenas puedo ser quien soy Un soñador que utiliza el silencio para entender el amor Toque los vientos con mis manos Bebi del cielo todo su azul Y cuando el mundo se me hundía De pronto apareciste tú Y apareciste tú Como por arte de magia Siempre seguras tú Como por arte de magia Como por arte de magia Como por arte de magia Y cuando el mundo se me hundía Y cuando el mundo se me hundía Me protegía para no enamorarme Era inseguro al entregarme al amor Desconfiaba para no equivocarme Nunca he tenido valor Pasaba el tiempo Pasaba el tiempo tan deprisa Ya me llevaban los vientos del sur Y cuando todo se me hundía De pronto apareciste tú Y apareciste tú Como por arte de magia Siempre seguras tú Siempre seguras tú Como un sueño feliz Ofreciéndome paz Y enseñándome a sonreír Como por arte de magia Como por arte de magia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y a una feliz compañera Y a una feliz compañera Que me cubrió de recuerdos A la que entregué mi vida Mis noches y mis silencios Y a una feliz compañera Y a la que cuando dormía Siempre venaba despierto Y así entre noches sin sueño Se me pasaron los días Por eso brillan mis ojos Llenos de melancolía Será que llega el otoño Y cubre el suelo de lluvia Será que llega el otoño Será que llega el otoño Que pienso en ti Día tras día Será que llega el otoño Y cubre el suelo de lluvia Será que llega el otoño Que pienso en ti Día tras día Yo guardo amor en mi mesa Siempre a mi lado Tu sitio No tardes más compañera Que va llegando ya el frío Y así entre noches Y así entre noches en vela Se van pasando más días Por eso escribo mis cosas Por si al verte se me olvida Será que llega el otoño Será que llega el otoño Y cubre el suelo de lluvia Será que llega el otoño Que pienso en ti Día tras día Será que llega el otoño Y cubre el suelo de lluvia Será que llega el otoño Que pienso en ti Día tras día Será que llega el otoño 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De estas cuatro paredes tan blancas, llenas de humo y fantasmas de amor, que habita en esta casa que me acompaña. Cuando la lluvia suena y en mi puerta golpea, su rumor se hace viento y sus gotas, mar. Y una canción navega, mar adentro se aleja, perdiéndose entre las nubes, lejos de este lugar. Y se llega hasta el cielo, más allá de los sueños, para acabar en tu cuerpo y anclarse en tu corazón. Y cuando la lluvia suena... Quisiera estar contigo mientras canto... Dios sabe que lo necesito... Tanto... 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 A ti te doy las ganas, por ti me atrevo a seguir y voy donde tú vayas porque eres parte de mí. Por ti, lo que haga falta, perder, ganar o morir, amor, te doy las gracias por enseñarme a vivir. A ti, por ser la estrella que ilumina mi mañana, por ser el fuego que calienta mis palabras, por ser el sueño que alimenta mi esperanza, a ti te doy las ganas, por ti me atrevo a seguir y voy donde tú vayas porque eres parte de mí. Por ti, lo que haga falta, perder, ganar o morir, amor, te doy las gracias por enseñarme a vivir aquí. A ti, lo que haga falta, perder, ganar o morir, amor, te doy las gracias por enseñarme a vivir aquí. No te atormentes la mente, que no hay nada que hacer. El destino llegará cuando quiera y no habrá manera de retroceder. No te confíes a la suerte, a veces se suele olvidar y desaparecer. No te confundas, no sufras, que nadie puede cambiar. Todo eso que a veces se pierde y que uno no quiere por miedo afrontar. Sigue el camino de frente y deja el tiempo correr, que nada puedes hacer. El tiempo no sabe de amores, ni de sueños e ilusiones y se escapa en cada anochecer. Se va colando entre tus manos y aunque quieras agarrarlo, se te escapa para no volver. Mujer, pero no te dejes vencer. 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 Viejo amigo, que no te dejes vencer. Viejo amigo, dile que estoy bien. Hago lo que siempre quise hacer. Vivir de la canción, ya sabes de mi vocación. Desde que me marché, mi forma de vivir cambió. No paro un momento, pero dile que todo va bien. Dile que cambié de dirección, ahora duermo en un avión. Y de ciudad en ciudad yo voy, y nunca sé por dónde estoy. A fuerza de viajar, a veces dudo de quién soy. No paro un momento, pero dile que todo va bien. Y cuando ves con ella, viejo amigo, cuéntale que aún sigo vivo. Y aunque no es el camino, yo no la puedo olvidar. Dile que voy pasando los días, entre galas, entre giras. Tantas fotos y entrevistas, no sé si podré avanzar. Amigo, hoy te cuento aquí, todo lo que a ella le escribí. Pero como no contesto, por eso te pido un favor. Entérate por mí, a ver si sabes la razón. Y si te preguntas por mí, tan solo le dices que todo va bien. Y cuando ves con ella, viejo amigo, cuéntale que aún sigo vivo. Y aunque duro es el camino, yo no la puedo olvidar. Dile que voy pasando los días, entre galas, entre giras. Tantas fotos y entrevistas, no sé si podré avanzar. Y cuando ves con ella, viejo amigo, cuéntale que aún sigo vivo. Tantas fotos y entrevistas, no sé si podré aguantar. Tantas fotos y entrevistas, no sé si podré aguantar. Vamos a hablar, o no sab generous de las malas, pero no lo sé. No sé si podré aguantar. Habla de venta, que coma cuatro ganas, que esto, que cosa que yo quiere le titre. Quiero ir con ella, siempre considero dice que te va a dar al final cuatro minutos, Maduro de acción, porque si contigo bueno mi vida, puedes ver la única cosa? Posándose en mi cara y hablar sobre el amor que guardo aquí en mi casa Yo tengo un solo Dios que guía mis palabras Dirige mi razón pero con calma, con calma Me gusta la gente que mira de frente y nunca da la espalda nada Me gustan los sueños, miran siempre lejos y creo en el porvenir Me gusta la gente que inventa su suerte y nunca pierde la esperanza La lluvia, los cielos, me gusta el silencio y el tiempo que me toca vivir Y es que a mí Eso de trabajar no me parece bueno Me gusta más volar y hacer miles de versos Me gusta la gente que mira de frente y nunca da la espalda nada Me gustan los sueños, miran siempre lejos y creo en el porvenir Me gusta la gente que inventa su suerte y nunca pierde la esperanza La lluvia, los cielos, me gusta el silencio y el tiempo que me toca vivir Me gusta la gente que mira de frente y nunca da la espalda nada Me gustan los sueños, miran siempre lejos y creo en el porvenir Me gusta la gente que inventa su suerte y nunca pierde la esperanza La lluvia, los cielos, me gusta el silencio y el tiempo que me toca vivir Y es que a mí me gusta la gente La tarde se va, poco a poco se deja olvidar La noche turba en mi calle que se pierde entre la oscuridad Tan solo se puede escuchar el muro que deja el pasar El viento tras los cristales que reposan en mi ventana No hay nadie con quien pueda hablar El silencio se podría cortar A solas mi soledad me anuncia que el día se va Un día más que se me aleja Un día único que nunca volverá Que el viento arrastra con hojas muertas Y él sabe a dónde irá Un día más que se me lleva Todas las fuerzas que yo pude alcanzar Que el tiempo arranca sin darse cuenta Mañana Dios dirá Y así la noche se va Lentamente se deja olvidar El alba cubre mi calle Que se viste de luz Y además Hay tantos con quienes hablar Tal ruido hay en esta ciudad Que aún solo en mi soledad Que aún solo en mi soledad El día comienza a andar Un día más que se despierta Un día único que quiero aprovechar Que el viento arrastrar Que el viento arrastra con hojas frescas Mañana Dios dirá Mañana Dios dirá Mañana Dios dirá ¿Qué tal? Que el viento arrastra con hojas más ¿Qué tal? Que el viento arrastra con hojas que pueda